Bueno, hoy hemos recibido la visita aquí en Televisión Española de un gran campeón, un grandísimo campeón. Se trata de Tony Boe, 20 veces campeón del mundo de trial, tanto al aire libre como bajo techo. Lo más peculiar de su visita es que la ha hecho con moto y no ha habido obstáculo que se la haya resistido. Imaginen llegar por la mañana y encontrarse con una moto que sube las escaleras hasta llegar a su puesto de trabajo. Imaginen que quien la pilota ha ganado 20 mundiales consecutivos de trial. No podía ser otro, el piloto Tony Boe. Ha sacado sonrisas y fotos, pero la pregunta que más escuchaba era... No tiene ni asiento. No le hace falta, pie en estribera y muñeca girando a todo gas. El catalán no necesita mucho más, incluso sin estar recuperado de su hombre. 100% no, el tendón está roto, hemos hecho una recuperación muy difícil para un deportista y hay que encontrar la motivación en el día a día, mejorar la moto. Moto de 70 kilos que le ha dado muchas alegrías y si sigue por ese camino, muchas más. Pero de retirarse, nada de nada.